En enero de 2022 nosotros estamos observando un crecimiento de la producción real manufacturera del 15,1% cuando lo comparamos con la producción generada en el mes de enero de 2022. Este crecimiento de la producción real manufacturera vino acompañado de un crecimiento para los mismos intervalos de tiempo del 16,2% de las ventas reales manufactureras y del 4,8% del personal ocupado. Industrias poco intensivas en mano de obra como son la elaboración de bebidas, la fabricación de productos farmacéuticos, la fabricación de papel y cartón y la confección de prendas de vestir son los cuatro principales dominios que están aportando puntos de crecimiento a este 15,1%. En donde más de la tercera parte de ese crecimiento está explicado por estos cuatro dominios manufactureros en donde no más la elaboración de bebidas casi alcanza a explicar dos puntos de los 15,1 puntos porcentuales que creció la producción manufacturera nuevamente entre enero de 2021 y enero de 2022. Departamentos como de Antioquia, el Distrito Capital de Bogotá, Cundinamarca y el Valle del Cauca en su conjunto logran explicar casi más de 10 puntos de los 15,1 puntos porcentuales que creció la producción real manufacturera en el mes de enero de 2022. Es importante también resaltar que cuando hacemos la desagradación a través de ciudades vemos que son Bogotá, Medellín y Barranquilla, las tres principales ciudades a la hora de aportar puntos de crecimiento a la producción real manufacturera en donde aproximadamente una tercera parte, exactamente 5,2 puntos porcentuales de los 15,1 puntos que creció la producción manufacturera fueron aportados por estas tres ciudades capitales. El índice de producción industrial tuvo en el mes de enero de 2022 un crecimiento anual real porque el índice de producción industrial está siempre medido en términos reales del 10,3% cuando lo comparamos con el valor del índice en el mes de enero de 2021. Esto significa que con ese crecimiento del 10,3% estamos viendo que los 15,1 puntos porcentuales que crece la producción real manufacturera aportan casi que la totalidad de puntos porcentuales del crecimiento del índice de producción industrial y las actividades manufactureras aportan 9,2 puntos porcentuales. Adicionalmente, las actividades de suministro de electricidad y gas crecen al 6,9%, la explotación de minas y canteras al 1,2% y la captación, tratamiento y distribución de aguas crecen al 0,8%. A pesar de que las ventas reales de enero de 2022 fueron inferiores a las de diciembre de 2021, el crecimiento anual de las ventas de comercio minorista entre enero de 2022 y enero de 2021 es del 20,9%, acompañado por un crecimiento del personal ocupado entre enero de 2021 y enero de 2022 en ventas de comercio minorista y de otros vehículos del 2,2%. Este concepto que tradicionalmente denominamos economía de movilidad, es decir, la compra de vehículos y motos, de repuestos, de combustible para esos vehículos o esas motos, de ropa y de calzado, fueron los cinco productos más importantes a la hora de explicar el crecimiento de las ventas de comercio minorista. No más, en el caso del total de vehículos, nosotros estamos viendo un aporte cercano a 6,6 puntos porcentuales, que cuando sumamos los combustibles, llegamos en el total para estos tres productos a 10 puntos porcentuales. En cuanto a la onda dinámica de combustibles y lubricantes, el crecimiento real del 20,9% de las ventas minoristas en el país se lee como un crecimiento del 22,1%. A la hora de explicar ese 22,1%, COGOTA explica cerca de la mitad del crecimiento de toda la economía colombiana en términos de ventas de comercio minorista, ya que con una expansión de las ventas reales en enero de 2022 contra enero de 2021 del 37%, está explicando 10,3 puntos porcentuales de los 22,1% que tuvo la variación anual, desagregable a nivel de departamentos de las ventas reales de comercio minorista. Cuando comparamos los ingresos de enero de 2022 con enero de 2021, todos los dominios o todos los subjetores de servicios presentan variaciones positivas, casi todos hechos variaciones de dos dígitos, excepto la salud humana sin internación, que solo observa un crecimiento del 8,2% y la educación superior privada, que solo observa un crecimiento del 4,9%. Todo esto comparado con enero de 2021. Cuando queremos utilizar un referente prepatemia, es decir, cuando comparamos los ingresos de enero de 2022 con enero de 2020, vemos que, en esencia, las actividades de edición y las actividades de educación superior privada son aquellas que todavía presentan contracciones o variaciones negativas en los ingresos. Bueno, en el mes de enero de 2022 nosotros estamos viendo un crecimiento real de los ingresos del sector hotelero del 77,3%, que no logra superar la contracción que vimos en el mismo mes de enero de 2021 comparado con enero de 2020. Tanto es así que la variación bienal de los ingresos reales del sector hotelero entre enero de 2020 y enero de 2022 es negativa, con un menos 3,5%, a la cual se suma la contracción tan importante que ha observado el sector hotelero en materia del personal ocupado. Tanto es así que se oficializa una contracción en enero de 2022 del menos 21,8% del personal ocupado en el sector hotelero, comparando enero de 2022 con enero de 2020. Bueno, cuando nosotros queremos analizar el comportamiento, llamémoslo bienal, de los ingresos del sector hotelero, pues vemos que todavía el segmento turístico de Bogotá, Distrito Capital, observa una contracción bienal de los ingresos, es decir, entre enero de 2020 y enero de 2022, del menos 34,9%, consistente con la lógica turística de Bogotá, que está más expuesta a viajeros internacionales y a turismo de negocios. Adicionalmente, la región pacífico observa desde la perspectiva bienal una contracción del menos 14,8%, en donde recordemos que al comparar bienalmente, estamos analizando enero de 2020 con enero de 2022, en donde el carnaval de blancos y negros en Pasto no pudo organizarse a completitud en este año de 2022, lo cual afecta de forma significativa los ingresos hoteleros de la región pacífica. De enero de 2022 vimos 52 habitaciones por cada 100 dispuestas al público ocupadas en el sector hotelero del país. Esta tasa de ocupación supera la de enero de 2019, que era del 47,1%, la de enero de 2020, que era del 50,3%, y evidentemente la de enero de 2021, que por unas condiciones de confinamiento y de medidas sanitarias, se restringió el turismo, era del 31,9%. Eso significa que 52 de cada 100 habitaciones dispuestas al público por el sector hotelero estuvieron efectivamente ocupadas, de las cuales 10 estuvieron ocupadas por no residentes, es decir, por viajeros internacionales, y 42 restantes por residentes, y adicionalmente de esas 52 habitaciones ocupadas por cada 100, 33 estuvieron ocupadas por motivo ocio o esparcimiento, y casi que 16 por el motivo negocios. Esto implica que en lo que correrá de este primer semestre del año 2022, vamos a tener una oportunidad en la medida en que se normalicen los flujos de viajeros internacionales de los ingresos del sector hotelero, porque sobre todo en Bogotá va a poder ver una recuperación significativa de esos ingresos, y por qué no, de su personal ocupado.